Que vengan, que vengan y que hablen, que vengan y que hablen. Y no quieren enterarse que desde que existe Podemos, que ya no existen Ferreras de la Vida, ni existen Juan Roch de la Vida, ni existen Florentinos Pérez de la Vida, que no se puedan criticar. Todo el mundo es criticable. Y los jueces que hacen sentencias deleznables también son criticables. Entonces, si criticamos el Poder Legislativo, si criticamos al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, también se puede criticar cuando hechas sentencias absolutamente deleznables. La subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital, con todas las cosas que tenga que mejorar. La ley trans, ¿cuántas veces habéis tenido que escuchar? Esa ley no será ley, esa ley no será una realidad. Pero también la intervención del mercado de la vivienda. La intervención del mercado energético. Y ahora estamos peleando por la intervención del mercado de los alimentos. Porque en este país, mientras Podemos esté en el gobierno, no hay nadie innombrable, señor Juan Roch. No hay nadie innombrable. Y menos aún los poderosos que están condicionando el acceso al derecho a la alimentación. Un derecho humano de nuestros vecinos y vecinas. ¿Quién manda aquí? ¿El gobierno de coalición que ha decidido la gente? ¿O una derecha reaccionaria que mantiene secuestrado el Consejo General del Poder Judicial durante cuatro años? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿El Parlamento, elegido democráticamente? ¿O unos sectores reaccionarios de la derecha judicial, política y mediática que pueden mantener durante cuatro años secuestrado el Consejo General del Poder Judicial? ¿Quién manda aquí? Con la ley solo sí es sí, la pregunta es la misma. ¿Quién manda aquí? ¡Miréna Montero! ¡Es! ¡Dejadlas! ¡Dejadlas hablar! ¡Que vengan! ¡Que vengan y que hablen! ¡Que vengan y que hablen! Pues la mayoría de los jueces han aplicado bien la ley. La ley y el derecho transitorio. Y no han rebajado las penas. Pero hay una minoría de jueces que sí. Que han aplicado mal la ley. No es la primera vez que ocurre. En 2004, cuando se aprobó la ley integral de lucha contra la violencia de género, también hubo una reacción judicial a la ley del año 2004. El señor Feijóo ha sido el principal impulsor de la ofensiva contra la ley solo sí es sí. Ese partido político que deja tiritando los presupuestos de lucha contra las violencias machistas cuando gobierna. Ese partido que puso de ministro al señor Gallardón, al que le tuvo que echar el movimiento feminista por atreverse a intentar echar para atrás nuestro derecho al aborto. Ese partido que mete en las instituciones a quienes niegan la violencia machista. Señor Feijóo, solo sí es sí. Quien diga que se pueden transformar las cosas sin incomodar a nadie, a los poderosos de este país, a los de siempre, a los que llevan años mandando sin presentarse a las elecciones, os está mintiendo. Lo difícil no es apoyar ahora a Vicky Rosel cuando todas sabemos que un exministro corrupto del Partido Popular con un empresario corrupto y también con un juez corrupto como es Alba, que está en prisión por corrupto, por fabricar pruebas falsas contra Victoria Rosel. Y que Vicky tenía razón. Ahora es fácil. Ahora, ahora que han intentado destruir su vida, la suya y la de su familia, cuando todo el mundo nos decía, ¿cómo va a ser eso posible? Un exministro del PP, un juez corrupto que ahora está en prisión, un empresario corrupto fabricando pruebas falsas, ¿dónde van estos de Podemos? Esas son las cloacas del Estado. Ese es el precio que nos quieren hacer pagar por estar haciendo política para convertir en imposible lo que todo el mundo cree que es imposible.